Argentina complicada. El equipo argentino de Copa Davis cayó en dobles y los checos ganan la serie por 2 a 1. La dupla argentina compuesta por Schoenck y Berlock perdió por 6-3, 6-4 y 6-3 ante Thomas Berdich y Radek Stefanek. Ahora el equipo nacional debe ganar los dos singles de mañana a domingo para acceder a la final. Juan Martín del Potro confirmado no estará presente mañana a raíz de una dolencia en su muñeca, la misma que llevó antes del inicio del mar.